Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Zamora, soy chef ejecutivo de la Fundación Misamplaz y vamos a elaborar el día de hoy una suprema de pollo en salsa de ajíaco. Tenemos previamente deshuesada una pechuga de pollo, la tomamos y la fileteamos. Esto es muy fácil, cuidado con el cuchillo. Lo vamos a poner acá. Listo. Ponemos nuestra sartén a precalentar, agregamos un poquito de aceite de oliva. Y vamos con la pechuga. Sellamos, muy bien. Dejamos que deshiga la cocción. Agregamos un poco de sal y pimienta. Escutimos una coche de sal y pimienta. Necesitamos un poco史 los que y ahor Va en 3行, no sólo quality deloms. Perozagamos muchas gracias. Tenz las dos aspectos 5 comicó 不要 sabr Undil hace个buja 2.5Mون Cuistas lindado. Cuy protocols administrativa de alf� Hoarello en jelis. P muốn analizar a la verdad. Dejamos quezamngamos la coc blackmail attractador. Tai top y c Cooperコ harry. Y ya no podéis hacerlo. Losيتamos muy apac impien. Ça recordar a la lluvia, Mientras nuestra pechuga sigue su cocción, vamos a macerar este maíz tierno, esta mazorca, pues preferiblemente si en sus casas tienen un procesador, sería mucho más fácil. Picamos bien, la idea es que quede lo más triturado posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sazonamos de nuevo! ¡Gracias por ver el video! Vamos a esperar que nuestra pechuga esté y ya volvemos con el siguiente paso. Listo, ya tenemos nuestras pechugas asadas. Quedan bien doraditas. En este momento, las vamos a reservar un momento acá. Y en este mismo sartén vamos a elaborar la salsa de ajiaco, que previamente ya habíamos elaborado un fondo de pollo con las carcasas de la pechuga. Vamos a elaborar la salsa. Vamos a agregar una cucharada de mantequilla. Agregamos un poquito de aceite para que la mantequilla no se nos queme. Agregamos una cucharada de harina de trigo. Y listo, le vamos a agregar un poquito de fondo de pollo que previamente habíamos elaborado. Y vamos a agregar crema de leche y leche. Revolvemos muy bien. Y en este momento le vamos a agregar el maíz tierno. La mazorca, perdón. Esta es la que nos va a ayudar a dar el sabor de ajiaco de mazorca. Dejamos que siga su cocción. Vamos a picar unas huascas para darle un toque también de ajiaco a este plato. Bien picaditas. Dejamos nuestra salsa por cinco minutos y ahora vamos al emplatado. Perfecto, ya tenemos nuestras pechugas. Entonces vamos a emplatar. Le vamos a agregar a nuestra salsa un poquito de maíz tierno. Ese se agrega al final para que no nos dé tanto. Ya tenemos nuestra salsa elaborada y se la vamos a agregar a nuestra pechuga. Perfecto. Perfecto, ya terminamos nuestra pechuga el día de hoy. Es una forma muy saludable que los chicos coman pollo y pues con mazorca y cositas más saludables. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento. Chao, chao.